Hola, hola, ¿qué tal amigos liberales libertarios? Se vienen tiempos muy violentos, muy complicados. Lo que pasó en San Luis el otro día con estas 10, 20 chicas y la gente que las seguía, que eran muy pocas, fue una incitación a la violencia. Eso exactamente es lo que fue. Yo creo que han probado con todos. Han probado con la política, han probado a través de los medios, han probado a través de la pauta, han probado a través de los artistas adictos, han probado a través de los 200 economistas adictos a firmar esto para el poder, a los 200 intelectuales. ¿Qué más se viene? Van a ser 30 días en los cuales va a haber que andar con mucho cuidado. Gracias por estar aquí.